¿Cómo están? Y bienvenidos un día más a su canal de finanzas y de inversión. El día de hoy les voy a explicar cómo se debe hacer un análisis fundamental muy por encima, muy por encima de la cubierta del barco. Yo te voy a enseñar la manera en la que yo lo hago y espero que te sirva. Paso a paso te lo voy a explicar y voy a tratar de hacer los menores cortes posibles para que tú aprendas a hacerlo en menos de 10, de 15, de 20 minutos lo que dure este análisis fundamental. Empecemos. Bueno, para empezar vamos a utilizar tres páginas web. Uno, vamos a utilizar Finviz. Dos, vamos a utilizar Yahoo Finance. Y tres, mi favorita, vamos a utilizar Seeking Alpha. Vamos a analizar la acción de Microsoft. Generalmente tú tienes que ver primero el análisis fundamental de la empresa, o sea, el sector, si tiene una ventaja competitiva, si tiene esa pequeña chispa que enciende los motores para que la acción pueda subir. Recuerda, existe el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es lo que estás viendo en pantalla. Simplemente las líneas de tendencia alcista que se forman acá es un suelo o un soporte. Viene el precio, rebota. Viene el precio, rebota. Viene el precio, rebota. Actualmente, según el gráfico de análisis técnico, Microsoft estaría por tocar el techo, o sea, su resistencia de tendencia alcista. Esta gráfica es lo que buscamos en un análisis técnico. Una vez que tú agarras el análisis fundamental de la empresa, ves el sector, ves sus finanzas, ves super, etcétera, etcétera. Luego te vienes al gráfico, ves si es un buen punto de entrada y listo, la compras y la aguantas a largo plazo o dependiendo como sea tu sistema de inversión. En Microsoft, por ejemplo, podemos ver la capitalización del mercado que es de 1.946 trillones de dólares. Después podemos ver aquí el beta en 5 años de 0.79 que está bien. Esto quiere decir que esto si es más de 1, entonces la acción es muy volátil. Como podemos ver, Microsoft no es tan volátil, pero tampoco tan poco volátil. Aquí podemos ver el PER que está en 35.21. Recuerda, el PER entre 25 y 30 ya es un PER especialmente un poco alto dependiendo del sector. Varía mucho y especialmente las buenas empresas, las de capitalización muy alta, las encontrarás a PER muy alto. Generalmente a menos que pase lo que ya vimos hace un año. Luego tenemos las ganancias por acción. Esto quiere decir que si tú inviertes en Microsoft 258 dólares, generalmente podrías esperar un retorno de 7.34 dólares al año por esta acción. Luego tenemos lo que son los dividendos que por cada acción te pagan 2.24 dólares de dividendo, o sea el 0.86%. Luego tenemos cuándo es el pago de los dividendos y una estimación anual. Aquí por ejemplo en Finbiz, que es una de mis páginas favoritas, tenemos ya hecho el análisis técnico y aquí abajo tenemos mucha, mucha información ya puesta de el análisis fundamental. Recuerda, tienes que ver en varias páginas, ¿por qué? Porque te puedes equivocar, puede haber un precio en una página erróneamente. Recuerda, son humanos las personas que hacen eso y se pueden equivocar. Es mejor que veas de varias fuentes alternas. Podemos ver el market cap, podemos ver las ventas, cuánto es aquí el PER de 35.16 y sus sectores de 30.94. Podemos ver también el precio por ventas. Esto quiere decir cuánto es en relación de el precio de la acción por las ventas. ¿Qué relación tienen? Esto está en 12 y su precio en libros está en 14. Algo ideal acá es mayor a 2. Generalmente se considera que está sobrevalorada. Si podemos ver esto, entonces diríamos que Microsoft está un poco sobrevalorada. Entonces no tienes solo que guiarte por los números. Hay muchos factores alternos, por ejemplo, Tesla. Tesla ha tenido un crecimiento en el último año de cerca de 400 por ciento. ¿Por qué? Porque es el sector en el que está. Es lo que promete su CEO, Elon Musk. Entonces es muy importante que no solo te fíes de los números. También tienes que ver el sector competitivo en el que se encuentra. ¿Quién hace más vehículos eléctricos que Tesla? Le han salido a algunos competidores, pero no están ni cerca de lo que es Tesla. Entonces que ha pasado 400 por ciento de revalorización y sus números son horribles. Si vieras el análisis fundamental de Tesla, te asustarías porque va perdiendo dinero. En esta época ya no tanto, pero generalmente si lo veías hace un año era horrible. Y Dios sabe que a ti te gustaría y a mí también haber invertido en Tesla hace más de uno, dos o tres años. Luego tenemos el current radio. El current radio es simplemente la habilidad que tiene la empresa para poder pagar sus deudas. Entonces esto tiene que ser generalmente más de 1.51 estaría ideal. La empresa no tiene deudas, o sea, las deudas que tiene las puede pagar con el efectivo que tiene en mano. Entonces esto es 2.3. Está muy bien la empresa de Microsoft. Y aquí puedes ver la deuda que tiene 0.59 y la deuda a largo que tiene 0.46. Esto tiene que estar menos de uno. Luego tenemos los beneficios por acción que están en 7.37. El siguiente año se espera que estén en 8.35 y se espera que el EPS suba cada año, cada año, cada año. Y los últimos cinco años ha subido 31.30 por ciento. Entonces la empresa va subiendo, va subiendo, va subiendo su precio. Aquí, por ejemplo, otra cosa que te tienes que fijar mucho es cuánto de beneficio gana. Entonces 35 por ciento de beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 dólares que tiene Microsoft, él gana 35 dólares. Aquí podemos ver otra cosa igual. Insert ownership. Eso quiere decir que los accionistas de la propia empresa son 0.10 por ciento del total de accionistas que existen. Ahora veremos una de las páginas más importantes para mí. Seeking Alpha. Empezaremos viendo una gráfica y luego nos venimos aquí al fondo. El revenue, o sea, las ganancias que han tenido. El revenue anual que han tenido desde 2016, 2017, 2018. Y como puedes ver, el gráfico va subiendo, que es lo que esperamos encontrar siempre. Lo cambiaré a español ahora mismo. Las ganancias por acción o el EPS, igual, de igual manera. La estimación es esta negrita de acá. La estimación estaba en 1.27 dólares por acción y el real fue 1.40. O sea, casi siempre, de hecho siempre, ha destruido la proyección de los analistas. Recuerda, cada trimestre los analistas esperan cuánto va a generar de ingresos la compañía y esperan también cuánto de EPS o precio por acción va a ganar de beneficio el accionista. Tienen un estimado los analistas y si sobrepasa generalmente la acción al día siguiente, sube. Dicho entre comillas, porque ha habido ocasiones que el mercado ya asume que eso va a pasar. Entonces, el precio en el que está en ese momento asume que a la empresa le va a ir bien en sus resultados trimestrales. Entonces, hay momentos en los cuales, aunque haya sobrepasado la estimación de los analistas, la empresa cae 5, 10 por ciento. Ha habido casos. Luego veremos aquí en finanzas los ingresos que vemos. Desde el 2016 han ido incrementándose 91, 96, 110, 125, 143, 159. Esto es lo que buscamos en una empresa. Tenemos los gastos de operaciones e ingresos, gastos de operaciones continuas, utilidad neta, que obviamente ha ido creciendo. El EPS o ingresos por acción ha ido de 11.5 a 12, a 14, a 16, a 18 y a 21. Tenemos el EBITDA también, que es simplemente el pago antes de impuestos de la empresa y obviamente ha ido creciendo 33, 37, 44, 54, 65 y 75. Los dividendos por acción igual han ido incrementándose, pero en eso no tenemos que fijarlos mucho porque una empresa que paga o no paga dividendos no es lo más importante a menos que este sea tu motivo de inversión. Luego venimos a ganancia y aquí podemos ver fecha de anuncio, EPS real de este mes. Esto era lo que les decía, cuánto ha tenido de EPS sorpresa. Ha batido la estimación de los analistas por 0.17 dólares. Los ingresos reales y la sorpresa de ingresos lo ha batido por 852 millones de dólares. Y nos venimos acá. Esto es muy importante. Value. El PER, aquí podemos verlo, del sector y real de Microsoft. Y también podemos ver el PER histórico de los últimos cinco años. Esto es sumamente importante en un análisis fundamental. Microsoft tiene un PER actual de 35.8 y el sector tiene una media de 27.25. Eso quiere decir que está un poquito sobrevalorada, podríamos decirlo, Microsoft, entre comillas. La diferencia del sector es 31.37%. Microsoft en los últimos cinco años ha tenido un PER de 28.22 y actualmente está en 35.8. Entonces puedes ver la gráfica, o sea, el análisis técnico de Microsoft. Y como te diste cuenta, está llegando en la tendencia alcista a su techo, o sea, a su resistencia. Entonces yo esperaría que baje a su soporte o a su suelo de tendencia alcista para poder comprar un poco. Como te dije, aquí podemos ver el PRICE SELLS, que quiere decir el precio de la acción por las ventas de la empresa. Una relación entre estos dos. La media del sector está en 4.61 y Microsoft está en 12.28, un poco más de el triple. Entonces para mí Microsoft está un poquito alta. Yo esperaría a que baje en la gráfica, o sea, en el análisis técnico. El precio en libros lo propio, 5.21 la media del sector y 14.56 actualmente Microsoft. Y la media de su sector también podemos ver que era de casi 10 y actualmente está en 15. Acá en PRICE SELLS estaba en 8, actualmente está en 12. Entonces yo me esperaría un poquito. Y aquí hay algo muy importante en Ratings, que casi me lo salto. Vienes a Ratings y vienes a Wall Street Analysis. Entonces aquí puedes ver un análisis de 14, 10, 2, 26, 38 analistas que dicen que la acción de Microsoft está en buen precio. Está en 4.63 de 5, 5 siendo que está muy atractiva. Actualmente el precio que le dan objetivo a Microsoft es de 294.33 dólares, estando la acción actualmente en 258 dólares. Eso sería lo básico. Yo te recomendaría usar las tres páginas para poder ver los estados financieros, si la empresa genera beneficios, si la empresa tiene deudas y luego ver acá el análisis técnico, o sea, las líneas y tendencias que tiene la acción. Entonces, resumiendo, lo primero que tienes que hacer al ver una acción es ver si tiene una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque generalmente si tú vas a largo plazo, tú tienes que ver si el sector va a crecer. Por ejemplo, yo invierto en el TAN, un ETF que trata de ver todo el mercado de solares, o sea, de energía solar. ¿Por qué? Porque creo que la energía solar de aquí a un tiempo va a crecer. Y porque no quiero elegir una empresa solamente, pues me voy a un ETF. Este análisis fundamental y análisis técnico funciona cuando tú quieres ver empresas individuales, small cups, medianas empresas, grandes, etc. Si tú eres una persona que no tiene mucho tiempo disponible, pues te recomendaría algo más pasivo en ETF, simplemente donde no tienes que hacer absolutamente nada de esto. Próximamente sacaremos un video haciendo esto. No tengo tiempo, no quiero ver gráficos todo el día, no tengo tiempo para hacer esto. Trabajo de 8 a 12, de 2 a 6 y luego paso tiempo con mi familia. Pero sí me gusta invertir en la bolsa y si quiero sacarle beneficios a mis ahorros. Entonces el S&P 500 en 10 años plazo genera de 8 a 10% anual de tus inversiones. Si eso es más que el banco, que es 100% seguro, que es más que tu banco de tu país, no importa dónde te encuentres, entonces quédate, suscríbete y nos vemos en próximamente otro video donde explicaré este método de inversión pasivo. Retomando lo que es el análisis fundamental y asumiendo que tú quieres empresas y acciones individuales. Entonces lo que tienes que ver es sería primero el sector, si es buen sector, si tiene ventaja competitiva. Número dos, vería que no tenga deuda el sector o mucha deuda dependiendo del sector. Obviamente en tecnología, en empresas, por ejemplo, de bancos tienen mucha deuda, pero se supone por eso tienes que ver la deuda del sector. Tienes que compararlo con el sector. Después vería si los ingresos, a menos que sea una empresa nueva, han ido incrementándose. Luego me fijaría en el análisis técnico para poder invertir. Hay muchas maneras de hacer este análisis fundamental. He ido por lo básico, por lo más básico. Pero recuerda, lo más importante es ver el sector y su competitividad. Espero que te haya ayudado este video y si es así, déjame un pulgar arriba, compártelo y lo más importante, suscríbete para que te beneficies de próximos videos y que no te pierdas ninguno. Si no te quieres perder el siguiente video de inversiones pasivas, pues dale un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Y por acá te dejo la lista de reproducción del curso básico y un video que te puede interesar. Nos vemos en la próxima y recuerda la frase del canal. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!